Y vamos a ir acabando ya. Tenemos dos iniciativas más aparte de la del máster, que es básicamente lo que nos presentará el señor Andreu Meshide, que es DOCS21. Andreu es una fuerza de la naturaleza, es una energía enorme, ya lo vais a ver ahora. Y ya los que estamos hoy agotados, él llega y nos reanima a todos directamente. Entonces, Andreu es realizador audiovisual, programador cultural y arquitecto. Lleva años trabajando en una marcada línea de exploración, desarrollo y docencia de las narrativas que nos ofrece la era digital, especialmente vinculadas al sector audiovisual y el cine. Es codirector del festival BCCN Barcelona, Creative Commons Barcelona, que también supongo que aprovechará la oposición de anunciaros, que viene pronto. Pero sobre todo nos hablará de una nueva iniciativa digital que se llama DOCS21. Un aplauso para Andreu y empezamos. No, ¿verdad? Ara, ara. Vale, Arnau, lo de la fuerza de la naturaleza me lo guardo. Esa te la devolveré cuando pueda. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, dejadme empezar agradeciendo, como no, a Arnau, a Interdocs, claro, a la organización, a DOCS Barcelona y a todos los voluntarios y toda la organización que hay detrás de este festival. El festival y el Interdocs, que es una maravilla para los que podemos acercarnos a él. Y yo vengo a hablaros en principio hoy de DOCS21, que es una iniciativa que es el primer año que ha nacido. Ya es una realidad, pero es el primer año que existe, que responde al Twitter. Ya lo sé, me vais a decir, qué mal, ¿no tenéis un Twitter propio? Sí lo tenemos, pero no se llama DOCS21, se llama Transmedia Z, que es la asociación que tenemos detrás del festival. Dejadme hacer un marco muy rápido de por qué hacer un festival que le hemos querido llamar festival de narrativas digitales, de no ficción, de narrativas digitales. Estos conceptos que hemos hablado sobradamente de ellos, es un poco el panorama donde algunos de los tags, donde nos situamos, los que estamos hablando hoy en día de estas narrativas. Estas palabras que seguramente tenían otro aspecto o otro significado, digamos que los conceptos existían antes de lo digital, pero ahora se han materializado y las podemos utilizar y palpar y cuantificar, nos hacen ver, seguramente, que tenemos, como es lógico, unas nuevas narrativas que se supone que van asociadas con unas nuevas lógicas. ¿Por qué hago esta introducción? La experiencia profesional en el sector de la que vengo yo, y sobre todo con el otro festival, que ahora después haré una pincelada, que es el de Barcelona Creative Commons Film Festival, que es cine, estamos hablando de cine, sí que si nos situamos en webdoc, si nos situamos en doc interactivo, doc inversivo o doc transmedia, estamos hablando casi seguro al 99% de posibilidades en un ámbito digital. Cuando venimos de cine, cuando venimos de audiovisual, cine, veníamos de un mundo que era no digital, es decir, en este mundo pre-digital, el universo de ese mundo de cine, más o menos lo conocíamos. En el universo del digital de ahora mismo, no lo tenemos tan claro, estamos empezando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, que en ese redefinir que estamos haciendo, en ese paso que hemos dado en lo digital, pues, evidentemente, antes sabíamos, más o menos, quién más, quién menos, cómo se producía, cómo se distribuía o cómo se exhibía. Hoy en día, en lo digital, no lo tenemos tan claro. Por lo menos, estamos haciendo primeros pasos de BB para averiguar cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se exhibe en estos trabajos que son, básicamente, de ámbito digital. Pero esto no es lo que nos lleva a Docs21. Lo que nos lleva a Docs21 es, precisamente, un cuarto concepto que habíamos detectado hace tiempo ya, unos cuantos, una gente que está en Zaragoza, compañeros míos y yo aquí en Barcelona, habíamos detectado que no se estaba introduciendo en esta tríada de producción, distribución y exhibición en cuanto a trabajos digitales, que es la valoración, que es la categorización de estos trabajos. Es decir, habíamos detectado que, si bien quizá hacía falta marcos, generar marcos nuevos, seguramente, de reconocimiento y valoración propios a esas lógicas digitales. Le podemos llamar festival o le podemos llamar como queramos. Es decir, existen, gracias a Dios, encuentros profesionales como es el Interdocs, existen muestras como el Miniput, aquí en Barcelona, por ejemplo, donde nos hablan de cómo, qué contenido audiovisual estamos manejando hoy en día. Existen, en otros festivales tienen, muchos de ellos, el IFA, muchos otros tienen su parte interactiva, pero, propiamente, internamente, en el Estado español, habíamos detectado que no había un marco de reconocimiento de las obras de ámbito digital. Llamémosle WebDoc, Transmedia, Inmersivo, como queramos. Esto es lo que nos hace darle vueltas a la cabeza, hace unos cuantos meses ya, bastantes, y acabamos acercándonos a este concepto que era DOCS21, Festival Documental de Narrativas Digitales. Empezamos con la premisa de, bueno, esto es un poco una imagen para que veáis, por eso insisto mucho en llamémosle como queramos, porque aquí cada uno le hemos ido poniendo durante varios años etiquetas diferentes a lo que seguramente está todo mezclado. Nosotros le hemos llamado bajo este paraguas genérico de narrativa digital a todo lo que es narración, en este caso el festival es de no ficción, es decir, documental, y se mueve con herramientas, no solo audiovisuales, sino también digitales, propias del ámbito digital. Teníamos claro desde el principio que estos eran los tres patas que querían, tenían que aguantar, queríamos que aguantase el festival, que era generar debate, pero por encima de eso generar fomento, intentar ayudar a que estos proyectos salgan adelante, si puede ser, y generar exhibición, que era el punto más difícil para nosotros, cómo se exhiben estos trabajos. Y desde el punto de partida también nos marcamos como premisa, son las pocas cosas que teníamos claras desde el principio, que había estas dos categorías. Íbamos a marcar simplemente obra acabada y obra en desarrollo. Y eran los autores, esto estaban las bases explicadas, eran los autores y las autoras los que decidían cuándo había acabado su obra o cuándo no. Ellos decidían en qué categoría se presentaba. Lo que pasa es que nos ponemos a darle vueltas y habiendo visto muchos precedentes, como el caso de Interdocs, ya he dicho, Miniput o otros, cómo podíamos hacer un festival de trabajos audiovisuales, de trabajos, perdón, con narrativas digitales, nos costó bastante llegar a la conclusión que al final este bebé, una cosa que quizá da un poco de repelús pensarla, pero este bebé tenía dos cuerpos en realidad. Tiene una cabeza, que es DOCS21, pero tenía que tener dos cuerpos necesariamente. Un cuerpo digital, que lo hemos desarrollado durante 10 días, del 20 al 30 de mayo, o sea, hoy es el último día, a través del portal web nuestro, de nuestra web, donde se van a poder ver esos trabajos finalistas en su hábitat natural, que es el hábitat, en la mayoría de los casos, el hábitat digital, y luego un cuerpo físico, que será el 13 de junio, en Zaragoza, donde lo convertimos en un encuentro para generar ese debate que, por ejemplo, lleva dos años generando en Barcelona Interdocs. Este esquema, que me consta que lo hicimos con mucha buena intención, me consta que no se entiende absolutamente nada, intento explicar eso, que esta cabeza de la izquierda es el DOCS digital de esos 10 días a través de 3W y el DOCS21. Todavía hoy podéis entrar a ver los trabajos finalistas. Se hacía una inscripción, hay un jurado, que ahora os lo presento, que elegía 12 trabajos, 6 de obra acabada, 6 de obra en desarrollo. Hay ese mismo jurado, además de haber elegido esos finalistas, de Libera, durante estos días, quién cree que tiene que ganar de cada categoría un premio, y una votación popular de la gente que entra en la web puede valorar también los trabajos y votar. De todos ellos, nos reunimos con los ganadores de las dos categorías. El día 13 en Zaragoza hacemos esa exhibición de esas obras y además añadimos el contenido de debate de mesas redondas y masterclass. Así explicado parece que se entiende un poco mejor, pero os aseguro que las reacciones de cuando la gente de este esquema dice, no, gracias. En fin, uno se piensa que es fácil de explicar y luego... Es decir, por un lado tenemos este Docs Digital, ya lo he explicado, 10 días a través de la web, o sea, en ámbito puramente digital, online. Este es el jurado de esta primera edición de Docs 21, que habíamos configurado perfiles bastante complementarios, algunos de ellos están aquí hoy, ya los conocéis. Por ejemplo, Belén Santalaya, que es una experta en Transmedia que trabaja en Storytelling, ahora tengo el lapso, si no me sale, la empresa de Robert Platten en Londres. Arnau Bifreu, no hace falta presentarlo. Clara Subirón, que es una de las responsables del Instituto Técnico de Aragón. José Ángel Delgado es el presidente de la Academia de Cine de Aragón y yo mismo que como experiencia, como experimento, que sabemos y somos conscientes que esto es un experimento, no quería perderme la oportunidad en el primer año de estar yo en el jurado también. Este jurado, ya digo, eligió esos 12 finalistas que durante esos 10 días se han podido ver en la web. Todavía puedes entrar y verlos. ¿Cómo hemos hecho para verlos? Ya veis, es muy sencillo, no hemos querido complicarnos. Cada uno de estos proyectos, varios de ellos también los conocemos por la jornada de hoy, puedes entrar en ellos, ver un mínimo resumen, el por qué el jurado los ha seleccionado y ir a acceder a sus propios web documentales o trabajo, esté donde esté. Digamos que es una pasarela para ir a ellos. Y ahí, de manera muy sencilla, también puedes votar el proyecto, no se pueden votar varios. 160 metros, por ejemplo, Isabel, que se ha hablado hoy desde aquí, Catacombas, Buscando historias, como son a 5, las voces de las memorias son las obras acabadas que el jurado consideró, aunque hay muchas otras que tendrían que estar ahí, pero no cabían, porque fue difícil elegir, fue muy difícil tener que elegir solo seis, que consideró que eran representativas. ¿En función a qué el jurado elegía los trabajos? En función, básicamente, a dos conceptos muy importantes. Uno, la historia, y el otro, la hibridación de esa historia, precisamente con la tecnología, es decir, cómo la tecnología acompaña a la historia y cómo la historia acompaña a la tecnología para poder explicar esa narración. Y luego, seis proyectos en desarrollo, que son Buharag, La idea de Europa, Montenoso, Próxima visita, Cerro responsables y Under my skin. Estos proyectos, también, la misma categoría que la obra acabada, también se puede entrar, conocerlos y decidir apoyarlo con un voto, si quieres, porque de esos votos salen algunos de los premios del festival. El festival tiene, conseguimos, muy humildes, pero poder otorgar unos premios, el jurado otorga dos premios, uno a cada categoría, y la votación popular otorga otros dos premios. Estos premios son, el premio del jurado a la obra acabada, son mil euros, el proyecto de desarrollo son mil quinientos, más dos asesorías técnicas, que realmente son muy interesantes, la de Conductor, que es la empresa de Robert Plattern, sobre Transmedia, del proyecto, dado que es un premio a proyecto de desarrollo, y la del Instituto Tecnológico de Aragón, sobre la interactividad del proyecto. Eso es el premio del jurado, que todavía no se sabe, como tenéis varios aquí, podéis presionar los que estéis, los podéis presionar tranquilamente después, y se sabrá el día tres. Y el premio del público, que otorga también dinero, un poquito de dinero para la obra acabada, y el proyecto de desarrollo, pues las dos asesorías también. Digamos que hemos explicado, he explicado, y ya estoy acabando, la parte digital, nos quedaba la parte física, que no queríamos dejar pasar tampoco la oportunidad de hacerla, no queríamos ser un festival solo online, porque al final es importante encontrarse, tocarse las pieles y hablar en persona. En este caso, como el grueso del equipo que ha organizado el proyecto, y básicamente la financiación estaba en Zaragoza, lógicamente el festival se tiene que hacer en Zaragoza, que lo hacemos en Etopía, que es el centro de arte y tecnología de Zaragoza, donde ya habíamos hecho, como se ve ahí, eso es el edificio, ya habíamos hecho algunas jornadas previamente, y en esas jornadas hemos querido invitar a algunos, también tenemos a Eva aquí, por ejemplo, hay algunos expertos de narrativas digitales que nos vengan a hacer esas masterclasses y esa mesa redonda, una mesa redonda muy genérica, porque el objetivo del festival, en todo momento, eran dos, era dinamizar, si podía ser el propio sector, lo que se estaba haciendo, y sobre todo intentar llegar a cuanta más gente de no sector fuera posible, es decir, que cuanta más gente pudiera acercarse a la web, conocer estos trabajos, aunque no sean realizadores, o no estén este universo mejor para nosotros, por tanto, la mesa redonda es una mesa muy genérica, que se llama ¿Por qué y para qué? las narrativas digitales, pero estará muy bien, seguro, porque los expertos que tenemos la suerte de contar con ellos, pues, son punteros. Déjame decir, que esto es para que yo crezca un poquito más, que la verdad es que los diez días de festival digital nos han sobrepasado, incluso la organización de éxito, de acceso a la web, porque hemos tenido, no contábamos, pero hemos tenido más de 5.000 votaciones, más de 5.000 personas han votado de los proyectos de un total de 30 y pico mil personas que han accedido a la web, es decir, seguramente estos proyectos es muy fácil cuantificar en los propios proyectos a través de su Google Analytics, si han tenido punta de acceso, pero seguramente el festival, que era uno de los grandes objetivos que tenía, ha ayudado a que se visibilicen estos trabajos, se conozcan, no solo entre las redes sociales propias de los trabajos, sino también en otras, en las de los demás. Este es el programa que tenemos para el día físico, que bueno, quien quiera esto en la web se puede ver todo y os podéis acercar, estaremos encantados de invitaros a venir a Zaragoza, invitaros a venir, ya me entendéis, a recibiros en Zaragoza. Y dejadme hacer solamente un breve inciso de 30 segundos, porque el principal problema que teníamos aquí en este festival, y como he dicho antes, no era el fomento, porque al final es una cuestión de poder dar premios, no era la difusión, porque al final es cuestión de pensar un esquema de cómo hacer que estos trabajos se vean en la sociedad era la exhibición, porque los trabajos que están en el ámbito digital por lo general se ven en el ámbito digital y el ámbito digital a día de hoy sigue siendo mayoritariamente un ordenador, una tablet, un móvil, pero no es una pantalla grande por lo general. Ese era el caballo de batalla que teníamos nosotros en TOX 21. ¿Cómo lo vamos a hacer con las obras ganadoras? No os lo voy a decir. Vais a venir a Zaragoza si podéis y así lo comprobamos. Lo que sí que os voy a decir es que en el otro festival que es mi otro bebé del de aquí de Barcelona que es el BCCN, el Barcelona Creative como Civil Festival, este jueves que viene que es cuando empieza el festival hacemos esta mesa redonda aquí al lado en el auditorio de la Blanquerna que se llama Innovamos en la exhibición, nuevas formas de exhibición para dar valor a la proyección física y colectiva. Precisamente en este festival lo que queremos reflexionar en esta mesa redonda es sobre eso. cómo podemos dar valor a la experiencia del acto de acercarse a contenido cinematográfico sea interactivo o no si es interactivo o mejor porque es más difícil todavía cómo dar valor a esa experiencia comunitaria y colectiva en lo físico sacar ese trabajo de su hábitat natural que es el digital y ponerlo en lo físico. Para esta mesa redonda contamos con Pedro Jiménez de CEMOS que es un festival de los punteros en el Estado español llevan 16 años hablando de cultura audiovisual e internet contamos con Agatha de Film Interactive que es de los principales festivales de cine interactivo que hay desde Polonia en Europa We Want Cinema con Amy Gotenbos y Alberto Tognasi que son dos empresas una ya muy consolidada la otra es incipiente sobre cine on demand en sala y el caso práctico de la película de Marek Tuchinsky de Technological Tactical Collective y esto es todo creo ya os dejo que haces o alete fuera y queremos salir todos muchas gracias muy bien ya os he dicho que Andreu era una metralleta han sido 15 minutos pero muy intensos Aboyen que no también lo que no era que no sea sobre el